Hola a todos, soy Magaly Blas y vengo a contarles acerca de nuestro proyecto llamado Mamás de la Frontera, que es un proyecto que busca mitigar el impacto del coronavirus y mejorar la salud materna y neonatal a través del entrenamiento de agentes comunitarios de salud, parteras y personal de salud. Estamos implementando este proyecto en 30 comunidades a lo largo del río Putumayo en la frontera Colombo-Peruana, alrededor de Puerto Leguízamo y San Rafael en Colombia y Soplin-Vargas y el Estrecho a 400 kilómetros de extensión por río. Estas comunidades albergan a seis grupos indígenas y tienen una elevada mortalidad materna y neonatal, además de acceso limitado a establecimientos de salud y han sufrido enormemente el impacto del coronavirus. Mamás de la Frontera se inició en junio del año pasado con la entrega de material de prevención de COVID. Esta fue la entrega en el Perú que incluyó, por ejemplo, jabones y mascarillas para cada miembro del hogar, materiales informativos y audios con autoparlantes sobre prevención del virus de federaciones indígenas. Esta fue la campaña en Colombia que incluyó materiales de prevención, kits de bioseguridad y fortalecimiento de capacidades a promotores y gobernadores. Además, el diseño y fabricación de tapabocas en todas las comunidades y un equipo de salud extramural viajó en plena pandemia para realizar atención médica. El corazón de mamás de la frontera son los agentes comunitarios de salud y este fue el entrenamiento que se realizó al mismo tiempo en Perú y en Colombia. En Colombia, las agentes comunitarias son enteramente femeninas, así que además se está contribuyendo con el empoderamiento de la mujer. Los agentes comunitarios realizan visitas domiciliarias a las casas de las gestantes, sus bebés y sus familias y en estas visitas recogen información de salud y además muestran contenido educativo que ha sido creado con las comunidades. Esta información de salud es compartida con los que toman decisiones en salud y gracias a ella podemos tener la geolocalización de las gestantes y los recién nacidos. A los agentes se les entrena en cómo realizar una prueba de embarazo y derivar tempranamente a la gestante a su control prenatal y además en todos los cuidados que debe de tener una gestante y un recién nacido. También se entrena el personal de salud en cómo debe ser una adecuada atención esencial del recién nacido y en una reanimación neonatal. En Mamás de la Frontera, tanto en Perú como en Colombia, estamos comprometidas en buscar la equidad y seguiremos trabajando por mejorar la salud de mamás y bebés de las áreas más alejadas de nuestros países. Esperamos poder contar con tu apoyo para lograrlo.